Le vamos a mostrar un poquito lo que hay en variedad de líneas ahora que estamos en plena temporada de pejerrey Verón acá arriba tenemos lo que son líneas de plástico, dos bollas y bigotera Esto es una línea básica y clásica para lo que es pesca de embarcado en el río de la plata Armado tramposa en tres bollas, a esto si quisiera pescarse gareteando se le puede agregar una bigotera O se puede usar la línea también así, líneas armadas así con madera balsa Esto es una línea de dos bollas de bigotera con bollas de madera balsa, también armado tramposa La verdad que está muy bien armada, de dos bollas, tres bollitas, una bollita palita más sensible Dos bollas de bigotera, esto también es en madera, pero también tenemos en plástico Dos bollas de bigotera para pescar en Iguazú, una pesca más útil, también la puedo usar para pescar embarcado en laguna